Bueno, estamos con Walter Torres. Digamos que se te puede poner el título como uno de los fundadores de la organización la ONG Viento Limpio del Sur, o no? O es mucho título? Porque ves que a veces la gente se pone un poco celosa. Mirá, no sé, sí, fundadores, estuvimos desde el principio con Gustavo y hasta el día de hoy seguimos, y seguimos siguiendo la ideología de él, haciendo las cosas por el barrio y tratando de mejorar día a día, ¿no? Haciendo cosas buenas, no sé yo. La verdad que sí, somos uno de los fundadores, yo y otros compañeros más. Cuéntame un poquito, ¿dónde naciste? ¿dónde te criaste? ¿cómo llegaste a la 21? Bueno, mirá, yo... Guarda que me vas a tapar la cámara. Hola, ¿cómo andas? Mirá, estamos en vivo en www.mundo3fm.com Todos en vivo, la verdad, una alegría. Hola, Víctor, Juanqui, ¿todo bien, amigasos? Ahí está, estamos en entrevista con Walter Torres y estuvimos acá, como cuando llegó Moreno a Clarín me sentí. Yo digo, me lo van a censurar, dije yo, no entraron, no se van todos. No, bueno, después nos vemos. Estamos acá hablando con Walter Torres, ¿qué edad tenés, Walter? No, no tengo nada. No, no sé si la edad que tenés, para saber un poco hace cuántos años. Igual que vos. ¿37? No, un poco menos. ¿36? ¿35? ¿35? ¡Ah, sos un pebete! Más o menos, ya estoy 5 años más y ya voy a ser un veterano, así que... No, pero no pienses en eso, no pienses... ¿Cómo llegaste a la 21? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi vieja de Formosa, buscando una mejor vida, ella quedó embarazada de mí y tratando de buscar un bienestar para ella y para mí, se vino a Buenos Aires. ¿Embarazada? Embarazada, sí. Y nada, conocí una amiga, consiguió trabajo, ella trabajó embarazada. A mí me cuidaba la amiga de ella cuando nací, fue madrina, estuvimos viviendo en Cleipole, creo que hasta los 3, 4 años. Cleipole, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y nada, después uno de los hermanos de mi mamá se contactó con ella, vivía acá en el barrio, le dio un espacio en su casa, le venimos a vivir acá en el barrio y acá dice jardín, primario y el secundario está ahí. Está ahí, ¿está pendiente? Está ahí. Está pendiente, sí. Solo terminé a los 28 años. La verdad que está bueno sacarse esa mochila del secundario, porque después no sirve mucho, ¿no? Bueno, para los chicos que están al otro lado, estudien, por favor, estudien. ¿Te acuerdas cuando llegaste la primera vez a la Villa 21? Ah, no tengo idea, la verdad que no me acuerdo, era chiquito, ¿viste? Sí, me acuerdo, tengo recuerdos de mis comienzos en el jardín, por ejemplo, el jardín que está sobre Luján y San Antonio, ¿el jardín estaba dentro de la Villa o fuera de la Villa? No, no, fuera de la Villa, Luján y San Antonio, cerca de la terminal del 12, ahí fui compañero de tu esposa, de tu mujer. Vea lo que uno se viene a enterar al aire, por Dios. El jardincito, ahí, ¿verdad? Ahora me cierra todo. Después de muchos años volvimos a ver y con la noticia de que era tu finovio. Uno se encuentra, ¿no? Se encuentra en el barrio. Yo ayer estuve por el barrio, fui a visitar a mi madre también, estuve por Barraca y viendo a la gente, digo, no cambia la gente, como que sigue todo parecido, todo igual. Uno por ahí crece, tiene familia, miraba así a gente que, yo qué sé, gente que no veía hace 20 años por ahí, pero al pasar, gente que siempre la vi al pasar y seguía viéndola al pasar, solamente más grande, nada más, que ahí uno no sabe la historia, puede suponer, pero no sabe la historia del otro. Claro, totalmente, sí. Hay muchas historias en el barrio, cada persona, cada uno tiene su historia, ¿no? Y nosotros nos conocemos de toda la vida y sabemos quiénes somos y... ¿Y cómo fue tu vida de adolescente en la Villa 21? ¿Era un barrio tranquilo, la población como estaba, había poca gente, cómo fue creciendo? Y ahí mi vida de adolescente se complicó un poco porque, ya ves que no teníamos recursos de ningún tipo, el gobierno no se preocupaba en hacer nada, en trabajar con el barrio, en ningún sentido, entonces, en ese tiempo era mucha delincuencia, la había en el barrio, muchos tiros, muchos muertos. ¿Y cómo se convive con eso? ¿Uno se puede mantener el margen? ¿Alguno no? Te tenés que adaptar, te tenés que adaptar y acostumbrarte a esa forma de vida y te tenés que hacer también malo, tenés que hacerte malo y, bueno, qué sé yo, es adaptarse a algún lugar, ¿entendés? Porque si no te pasan por arriba, qué sé yo, todo eso. Tuve una adolescencia muy jodida porque vi pasar muchos amigos que se fueron, que se murieron jovencitos, ¿entendés? Yo por suerte he sido, acá he sido un pie de guerra, pero la verdad… Eso llama la atención un poco, ¿no? Llama un poco la atención, nos encontramos acá charlando con Walter Torres, uno de los fundadores, y hoy sigue trabajando en Vientos Limpios del Sur, organización social que nace como Los Heridos del Sur, primeramente fundada por Gustavo Benítez. ¿Cuántos de los integrantes hoy siguen trabajando? Mirá, esto cuando lo fundó Gustavo Benítez, imaginate que había un montón de bandas enfrentadas en el barrio. ¿Por qué se enfrentaban? Por territorio, por… porque eran todos malos, no te gustaba tu cara, porque vos andás allá, vos sos el asfalto, vos sos el caño, vos sos el tronco, vos sos los poxy, vos sos de… ¿entendés? Todo dividido, estaba todo dividido. Entonces vos no podías ir para allá y los otros no podían venir para acá y si vos te ibas para allá te robaban, te metían un tiro y todas esas cosas. Entonces Gustavo Benítez se encargó de ir a hablar banda por banda, mirá que era jodido loco, el chabón se comió un tiro y todo por ir a hablar de este tema para pasivar las cosas, para hacer algo bueno por el barrio. Y lo logró, llegamos a hacer 150… ¿Cómo llama la atención eso, no? Porque de repente uno dice, bueno, pibes que estaban en bandas, pibes que ellos estaban peleando entre sí, pibes que se pegan un tiro por el territorio y de repente una persona va con una propuesta y se acepta, ¿no? Porque, ¿cuánto vale ir con una propuesta, no? Porque decís, bueno, ¿cuál es una propuesta que a veces uno tiene como para acceder? Una cosa es, che, vamos a chorar acá, vamos a hacer esta maldad y otra cosa es, che, ¿qué tal si hacemos esto piola para el barrio? Y se engancharon los pibes. ¿Viste? Ya como era en la casa de Gustavo, como venían de aquella bandita, venían dos, venían tres, tres de allá, tres de acá, ¿entendés? Y ahí en lo de Gustavo estaba todo más que bien, tomamos unos mates juntos, hablábamos, nos conocíamos. Entonces, haciendo esa amistad con referentes de otras bandas, se fue calmando la cosa, porque tratamos de hacer algo bueno por el barrio. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? Estábamos hablando que decís que tu adolescencia fue complicada, que también era una situación violenta, ¿qué te llevó a decir? Bueno, yo me engancho y no dije, voy a ver qué hago por el barrio, ¿qué te llevó a eso? Lo que pasa es que ya no podíamos seguir matándonos entre nosotros, ¿entendés? Y la verdad que teníamos que hacer algo por el barrio, porque no podía hacer siempre guerra y muertos, queríamos hacer algo mejor, no teníamos una calle, no teníamos, bueno ahora se hizo acuerdo educativo, no teníamos nada y entonces me gustó la ideología de Gustavo, ¿no? Que hagamos algo por el barrio, que bajemos las armas, que mejoremos el barrio y la verdad que está bueno porque nosotros tenemos hijos, tenemos familia y hoy en día yo me siento muy contento de caminar por la calle del asfalto, por la calle de Labardén y decir esta calle a veces lo hicimos nosotros, ¿entendés? Para toda la gente que no, que no nos dábamos más, porque no confiaba en nosotros, que no pensaba que nosotros íbamos a lograr hacer todo lo que hicimos, porque en realidad el trabajo que se hizo en el barrio se hizo todo gracias a través de Viento Limpo. Gracias por ver el video.